bueno mi gente aquí estamos en otro tutorial en valje esta vez vamos a mostrar la comodidad principio vamos a explicar para qué es la comodidad si le deja el tabulador y le dais al cuerpito el compendio de valje aparte de enseñaros todas las piedras que habéis cogido por si queréis leerlas tomaros un tiempo y leerlas también tenéis también tienes el registro de mensajes a todo lo que ha hecho en el día los efectos activos que esto lo que vamos a mirar ahora que con energía lo es te sientes con mucha energía esto es cada vez que te levantas de descansar sentado o acostado en una cama de regeneración de salud 50 renación de vigor 100 esto se puede aumentar entre más cómodos estemos entonces cómo lo hacemos eso el primer nivel como ya vieron es sólo con el fuego el segundo nivel no sé cuál es el nivel 2 ustedes saben cuál es lo que intentaba todo pero no me sale y el tercer nivel que es poner una cubierta y con una hoguera de nivel 3 vale ahora para seguir subiendo tendríamos tengo esta casa ya preparada obviar todas las las conocíamos las antorchas y eso no tiene nada que ver ni tampoco esto que tengo aquí que son expositores tampoco tiene nada que ver ni la ventana ni nada solo lo que tiene que ver ahora mismo para que esté a 4 es al techo la hoguera de segundo nivel que es esta de aquí esta es la que os da dos más y no la o sea no pongáis una con otra porque mira está a 4 y ahora se quitó a 3 porque no estoy cerca de la no mentira porque va a poner la otra mira desde que la ponéis lo es desde que la saca ya se baja a 3 no hace falta ni ponerlo por eso hay que dejar esta apuesta vale bueno ya tenemos 4 para subirla al 5 como sería pues podemos poner por ejemplo algo que tenemos a level bajillo y podemos poner es la alfombra de venado la voy a poner por aquí y tenemos el level 5 es simplemente cogiendo ciervo esto el cuero de ciervo después tenemos la de lo que ya no se consigue tan al principio bueno verdad podéis al principio cuando tengáis el arco haceros una una fortificación con varias paredes para que no es la rompan tan fácil ir a matar los a la nieve sabes desde desde el final de la nieve no entrar hacia adentro y lo ponéis también cuando lo tengáis y os da uno más de comodidad después también está la de los que son los bichos gordos de la llanura los que parecen como toros o algo así también o algo así parece y sería la alfombra de los la puedes destaquear una encima de otra y no es comodidad 7 después seguimos estos cofres no dan nada estas son las sillas que más dan comodidad y os voy a explicar por qué mira si pongo una ahora mismo para te lo voy a quitar hay 7 no vale si pongo una se me va a ir a 9 de agua cuántas ponga que siempre se va a ir a 9 pero si pongo la silla el taburete que es más malo se me baja a 8 pues porque se pone una encima de otra como la hoguera vale entonces sería vale entonces tenemos 7 con la con la silla llegamos a 9 después hacemos la mesa debería subir a 10 sí y creo que el banco también lo sube o estoy mal a 11 no el banco lo ve baja a 1 porque sería quitaría la silla esto es un bug o qué pasa debería ser un bug porque te debería dejar poner bancos y sillas a dirección digo yo y vale hasta ahí eso después también tenemos el trono de cuervos que lo sube a 11 y por último no por último nos queda el bracero colgante que lo tengo aquí a no lo tengo aquí un segundo voy a buscar materiales ya vengo vale estoy por aquí ha colocado el bracero sube a 15 necesitamos cadenas para hacernos esto a ver cadenas y que más era y un carbón y bronce la verdad es que cuesta carilla y ya la tenemos a 14 a 11 que día vale la cama nueva vale 16 y bueno esto lo máximo que he podido yo llegar hasta 16 pero sé que también si destrozáis las paredes y las aceites de piedra si ha llegado hasta aquí te sube si no estoy mal hasta 26 que es lo máximo que se puede llegar creo en el juego que yo sepa por lo menos poniendo los muros de piedra alrededor y poco más eso sería el tutorial de la comodidad ahora voy a enseñar también unas cosas que no he enseñado como el cinturón esto se consigue en el comercial que ya tengo una guía como eso y os da 150 de pesos esto es esencial para cargar para farmear y para todo después tenemos por aquí también un casco que da luz que la verdad lo veo muy úseles también enseñaré esta mesa de artesanía esto del hilo que todavía tengo que conseguir bueno he conseguido bastante hilo pero tengo que seguir más para deciros cómo es la corta piedras tengo un tutorial con todo lo de las piedras pero no tengo muchas piedras por eso no he hecho la casa anterior de piedra y que más así tenemos por aquí el gorro de navidad que es una estupidez eso es lo visual vamos el gorro de navidad también del comerciante la caña de pescar que cuando traiga a todos los barcos y matando a cómo se llama la serpiente de marina pues enseñaré cómo se pesca todo el seo qué más falta una cosa que quiero enseñar que es el casco con la luz que no sé si lo tengo por aquí tengo que ordenar un poco porque lo tengo fatal casco 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 miralo aquí este es el casco con luz que la verdad yo todavía no he visto mucha función a menos que sea entrar en las catacumbas o en el pantano las catacumbas del pantano y un poquito más bueno gente hasta aquí el tutorial de la comodidad espero que os haya gustado el vídeo así os podéis levantar por las mañanas con mucha más salud y energía y eso gente un saludo apoyar el vídeo y hasta el próximo vídeo vídeo